y bueno, esta noche les voy a presentar el último segmento de mi conversación por más de siete horas con el general Rafael del Pino y esta noche del Pino me cuenta su encuentro con el presidente Ronald Reagan después de 30 días de haber estado en tierra norteamericana lo recibe el sueño americano, el presidente. Escuchemos ese fragmento, ese último segmento de 15 que hemos presentado durante este programa pero antes le quiero dar la bienvenida al señor Müller, Alberto Müller que es escritor y periodista, conoce muy bien al general del Pino y cuando terminemos después de ver este segmento usted me va a dar sus últimas impresiones. Escuchemos entonces el relato cuando se encuentra con Reagan. ¿No le pidieron cooperación? ¿No le pidieron que compartiera información? No, estaba muy interesado en la cosa del narcotráfico, de si yo tenía conocimiento de... Esos días fueron de... venían a visitarme diferentes jefes diferentes de Washington hasta que por fin vino, me mandan otro avión y nosotros nos vamos para Washington. Llega a Washington, las medidas de seguridad son extremas, se reúne con McCain. Con McCain, con... ¿Con quién más se reúne? Con Bradley, el senador. Ben Bradley, sí. Ben Bradley, con Graham, que estaba también de senador. Con... bueno, Dick Cheney me preparó un lecture ahí completo en el Senado, pero además invitó también a representantes. Y entonces, uff, un teatro ahí grandísimo. ¿Y usted cómo se sintió con este recibimiento de los norteamericanos? Sí. ¿El enemigo? Sí, sí. ¿Lo aplaude? Entonces, no, fue todo el mundo, todo el mundo. Fue una cosa increíble. ¿Cuánto tiempo después de haber llegado a Estados Unidos usted ve al presidente Reagan? ¿Y cómo ocurre? Fue como a un mes, un mes y pico después. ¿Usted estaba en Washington? Sí, sí. ¿Y qué le dicen? Me vienen a buscar a la casa. Ya cuando entramos por Maryland, por entre esos lugares ahí muy boscosos, ya yo me dije, bueno, entonces hasta que entramos, llegamos ahí a Camp David. Llegan a Camp David, claro. Me dicen que iba conmigo, ¿no? Y me pide el presidente de ahí. Y yo, Reagan. Ah, sí. Bueno, me lo he hecho ahí. Claro. Y yo, ¿qué? Entonces, bueno, nos bajamos y no estaba dentro de ahí, estaba afuera en el patio y entonces, él mismo salió a mirar, me saludó. Y cuando usted ve al presidente de los Estados Unidos delante de usted, ¿usted qué piensa? Yo digo, pero, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, bueno, yo lo saludé y me dice, general, ¿cómo lo tratan? Bueno, ¿no? Mejor no puede ser. Y entonces, él me dice, entonces no somos tan malos como dice Castro, ¿no? Entonces, digo, no, es totalmente distinto. De verdad que es increíble. Yo nunca, yo estoy muy agradecido. Bueno, bueno, para acá. ¿No estaba nervioso en ese momento? No, 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 al principio, pero ya después, como él es un, Reagan es un tipo tan simpático, que después, bueno, él me hizo varios cuentos y entonces, él me dice, mira, entonces ya me dice, mira, tú conoces, tú has oído hablar alguna vez de Ian Pachepa. Pachepa. Es la primera vez en mi vida. El mismo Reagan le pregunta. Sí, bueno, te lo digo para hacerte una corta historia. Ian Pachepa fue un general igual que tú, rumano, pero no de la aviación, sino de la inteligencia de Rumanía, que corrió y hizo lo mismo que tú, desertó y se fue y vino para acá. Ahora, tiene, o sea, Cheuchesco, o sea, le puso dos sentencias de muerte. Arriba de eso, Arafat contribuyó con cuatro millones, el Kadhafe con cuatro millones para la cabeza de Pachepa. Y entonces, el Pachepa transmitía para Rumanía por la voz de América que estaba en la Alemania Federal. Y un día, lo que pasa es que ellos no sabían, o sea, los terroristas contratan a Carlos el Chacal para matarlo. Y entonces, la cuestión era que Pachepa, como hacía yo por Radio Martí, grababa los programas para Cuba y después lo transmitía. Pero yo no iba a Radio Martí ahí en Washington, sino yo lo grababa, inclusive muchas veces lo grababa por teléfono. Obvio. Y entonces, bueno, Carlos el Chacal llegó con un camión de explosivos y lo puso ahí en la voz de América y voló el edificio completo. Eso fue lo que me contó Rígido. En la Alemania. En Alemania. Entonces, me dijo, yo ya tengo una proposición. Mira, nosotros probablemente sepamos más de Cuba que tú, porque tú eres de la Fuerza Aérea, pero aparte de eso, tú estás en libertad de reunirte como quien tú quieras, decir lo que tú quieras. Aquí nadie te va a interrogar ni nada de eso. Si tú quieres participar en el Odebriefing, participa voluntariamente. Le digo, no sé si a mí me da la... Yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, yo lo que de ahora en adelante voy nada más que a luchar contra el régimen de Castro, porque por eso yo es que estoy aquí. Entonces, me dijo, bueno, está bien. Yo te propongo, porque a ti te va a ser muy difícil empezar de nuevo. Le digo, no, pero yo estoy joven, yo puedo empezar de nuevo. Y además yo vine con esa idea. Me dice, no, pero yo lo que te propongo es... Ah, entonces me dice, no, porque mira, lo más importante es el golpe moral que tú le has dado a Fidel Castro. Tú no te imaginas todavía la importancia psicológica y moral que tú le has dado. Y eso vale más que cualquier información que tú puedas dar. Por eso es que están rabiando, por eso es que Fidel se metió como dos horas ahí hablando de ti por la televisión. Entonces, me dice, yo lo que te propongo es que considerarte como si fueras un... No quiere decir que me iba a ser general, porque hay gente que dice, no, porque eres un general americano. No, no, yo no soy ningún general americano. Sencillamente me dice, yo te puedo considerar como si fueras un general norteamericano y asignarte un retiro de un general norteamericano por la contribución que tú has hecho a los Estados Unidos con el golpe moral que tú le has dado al comunismo y a la dictadura de Fidel Castro. Entonces yo me quedé así. ¡Guau! ¡Guau! Me dice, guau. ¿Le aseguró su futuro? Bueno, yo le doy las gracias. Lo que sí le digo es que yo no vine, pues yo pensando la cosa de esconderme, pero yo no vine a esconderme y yo no vine a empezar una nueva vida de incógnito. Yo voy a seguir transmitiendo por Radio Matiz, hablando por Radio Matiz, escribiendo, escribiendo libros, haciendo lo que tenga que hacer para lograr la democracia en Cuba. Entonces yo me digo, bueno, tú haces lo que tú quieras y nadie te va a obligar que tú escribes un libro, todas las cosas. Y me dijo, fíjate, vas a visitar todas las bases aéreas nuestras, lo esto, ¿qué es lo que tú pensabas hundir de la invasión nuestra? Un portaavión. Y dice, vas a ir a George F. Kennedy. Dice, no hubieras llegado ni a 200 kilómetros. Entonces él le decía, no, sí, imagínate. Estamos haciendo esta entrevista en esta casa porque no la pudimos hacer en el estudio por razones de seguridad. Usted está protegido por el gobierno norteamericano. Dígame, un día suyo, ¿cómo es? ¿Hay miedo? ¿Siempre hay que estar mirando por arriba del hombro? No, no, yo lógicamente no le doy chance. Siempre estoy atento a todo. Yo leo todas las noticias, mantengo el día. Y ahí, de acuerdo a la situación que yo vea de Cuba y mundial, escribo. Yo siempre he escrito, desde que era niño, me fascinaba la escritura. Pero le digo, aparte de estar pendiente a Cuba, usted como persona, ¿en cuántos países usted ha vivido? No, en el mundo entero. No necesariamente en los Estados Unidos. No, no, no necesariamente. Los Estados Unidos, Canadá, Europa, completa. ¿Y no tiene temor de salir de Estados Unidos donde la seguridad del Estado lo pueda agarrar, por ejemplo, en Europa o en Canadá? No, porque yo voy y regreso y cambio. Y además, yo necesitaba, la mejor forma que había para yo poder ir a África del Sur y reunirme con los sudafricanos, era desde Europa. Por eso yo lo amarré todo con un general sudafricano. Y entonces, yo le dije, bueno, sí, hay sus riesgos, acuérdate que ya ahora aquí tienen una influencia tremenda. Entonces, así todo lo amarramos. Y ahí fue que yo tomé un avión que aquí pusieron al grito en el cielo. Aquí las autoridades norteamericanas. Sí, pero tú estás loco, que te van a matar ahí. Y le digo, no, no, pero es que ese es el eslabón que falta en este libro y yo tengo que terminar el libro ese. Y me quedan dos libros más, por lo menos. ¿Sobre qué? Sobre lo que ha pasado después de los intentos de ellos de ajusteciarme. Pero bueno, no puedo decirlo porque... Los intentos que ellos han efectuado de ajusticiarlos, significa que es gente que ellos han mandado para... Ajá, pero que hay mucha tela por donde cortar ahí. Y además hay mucha gente en Cuba todavía que viven ahí, que... ¿Que coopera con usted? ¿Eh? ¿Gente que coopera con usted? No, 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 precisamente... Si cae el régimen de los castros, ¿usted regresa? Sí, claro, yo regreso. Yo sé que yo no tengo ninguna, ni pertenezco a ninguna organización del cielo, ni de ninguna parte. Yo soy one man operation. Y de beso a Cuba para dar la ayuda que pueda brindar desinteresadamente. Finalmente, cuando usted logre ir nuevamente, ¿qué es lo primero que haría? Yo iría para Pinar del Río, a la tumba de mi madre, que murió ya y no pude salir. ¿Qué haría después? Apoyar y ponerme al servicio del que guía a reconstruir Cuba. Le agradecemos, General. No, pero gracias a ustedes, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar de todos estos libros y de hacer un poco de historia, para que lo reciban mis compañeros de las Fuerzas Armadas de Cuba, para que entiendan que lo que es vivir de esta forma y para que entiendan la verdad, para que sepan de lo que... de que en un momento determinado tienen que ponerse al lado del pueblo, que el pueblo nuestro está por encima de todo y bastante ha sufrido ya. Todo depende de la decisión que tome el pueblo de Cuba ante tanta opresión. Y cuando ese momento llega, si es que llega, que ojalá cambie sin necesidad de que llegue, que jamás viren las armas contra el pueblo. Eso sería lo último, que sería el final de nuestra patria como nación. Y nadie quiere que nuestra sociedad se acabe de desintegrar. Esperemos que lo escuchen. Y gracias nuevamente. No, gracias. Bueno, Müller, ya hemos visto el último segmento que presenté en este programa. Fueron, repito, siete horas de entrevista y en todo momento del Pino me reitera y me recalca que él está haciendo esta intervención en la televisión para mandarle el mensaje a sus compañeros en armas. Pidiéndole al ejército cubano que está en servicio en este momento que piense bien y que si tiene que tirarle y disparar en contra del pueblo, no lo haga. Su análisis. Mira, del Pino es casi un personaje mítico en el proceso cubano. ¿Por qué? Del Pino es clave en la derrota de Girón al lado de Fidel Castro. O sea, es un engranaje prácticamente principalísimo en la derrota de la invasión de Girón que envían los norteamericanos a Cuba. O que supuestamente protegen, entre comillas. Y después lo recibe el presidente Reagan. Y ahí, por eso utilizo un poco la palabra mítico. O sea, porque se convierte de un extremo a otro. Y como le ofrece que sea miembro, que le va a dar los mismos privilegios que le da cualquier general norteamericano, que le ofrece la protección bajo el programa federal donde todavía está Del Pino. Porque además, esa es la filosofía de la historia americana. No es Reagan solamente. O sea, es la filosofía de este pueblo generoso, fuerte, a veces combativo, a veces impositivo. Pero esta es una nación de palabras, es una nación de libertad y es una nación de dignidad. Con todas las críticas que podamos hacerles a Estados Unidos. Y ese es Reagan. Y tú lo dijiste, sí, Reagan representa el sueño americano. Qué curioso, qué paradójico que sea Reagan el que le abra los brazos y reciba al hombre de Girón. O sea, al hombre que al lado de Fidel derrota a Girón. Que además se da cuenta después de la mentira de todo lo que él defendió. Y tiene, porque además Del Pino es un hombre digno. No cabe duda que es un hombre con estructura de dignidad propia. Por eso está aquí. Y lo importante, y solamente para destacar eso que usted está diciendo, Del Pino sale en el momento cuando estaba en su gloria. Del Pino no necesitaba retirarse del régimen. No necesitaba el riesgo que corrió en venir a tierras de libertad. Pero es que la libertad es tan fuerte, es tan misteriosa. Y además es tan humana que cualquier ser humano, pues a pesar de los errores que cometió Del Pino, de creer en aquel desastre, de creer en aquel sistema que lo único que ha hecho es destruir a Cuba y llevarlo a la miseria, pues ahí está la dignidad del Pino. ¿Usted piensa que puede ser efectivo el hecho que Del Pino le está hablando ahora a esos camaradas, a la gente que todavía sirve en el ejército? ¿Usted cree que puede calar el mensaje que le está enviando a través de esta televisión? Yo creo que sí, yo creo que cualquier mensaje. Tal vez el error de Del Pino es pensar que la estructura militar que él vivió todavía está permanente. Tal vez ese sea un enfoque discutible, pero obviamente el mensaje siempre es positivo. Pero son las mismas personas, porque el que era general con él en un momento sigue siendo general, y los que estaban en segundo rango, ese cuerpo al que él perteneció sigue intacto. Ah, sí, pero la generación de Del Pino prácticamente ya pasó. O sea, hoy en Cuba, los generales, la mayoría de los generales y coroneles, la alta oficialidad hoy no es de la generación de Del Pino. Y es más, yo acabo de recibir una anécdota de Cuba que es impresionante. En una casa de asistencia social, no voy a decir qué religión, porque todas las religiones en Cuba, los metodistas, los protestantes, los episcopales, los católicos, hacen trabajo asistencial. Y en una casa asistencial había dos generales, ni menciono el nombre, ni menciono la religión. En activo. No, no, retirados. Decepcionados, es una anécdota con nombres y apellidos. Decepcionados porque la revolución los utilizó y los tiró. Él mismo lo dice durante estos 15 episodios, que están solamente tratando de ver cómo pueden subsistir. Y el hecho de que se comuniquen con él, aunque sea a través de otros canales, ya demuestra que la ideología y la fidelidad no es al gobierno, sino es a esa libertad de lo que usted me dice. Además, ¿qué fidelidad puede haber ante el desastre, ante el abandono, ante la tortura? Hoy mismo Cuba no ha querido recibir al canciller español porque le disgustó que el canciller español diera un discurso en La Habana sobre la transición de la democracia española. Además, exigió a Cuba que ratifique los pactos de derechos humanos y de la tortura. Que firmó y que no ratifica y que ni siquiera lo pone en vigor. Pero es que no puede ratificarlo porque Cuba vive de violar los derechos humanos y vive de la tortura. Lo ha vivido siempre y va a seguir. Muchas gracias a usted y al general del Pino, donde quiera que esté. Muchas gracias por haber concedido a su servidora este espacio de tiempo para hablarle a los cubanos. Gracias nuevamente. Ya regreso. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña pausa para hablar de cosas que son buenas para nuestro cuerpo. Y ahí está el representante de Madre Cell Plus. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, María Vila. Gracias. El señor Aponte, yo sé que esto es un medicamento especial que ayuda a todo aquel que tiene artritis, que tiene diabetes, que tiene problemas en la circulación. Dígame, ¿cómo funciona Madre Cell? Muy bien, sí. Nuestro cuerpo tiene un poder especial, que es el poder regenerativo. Y eso es exactamente lo que las células madres pueden brindarle a nuestra salud. La regeneración celular. Y eso es lo que conseguimos con Madre Cell Plus, que es la que estimula la médula ósea para que produzca nuevas células madres. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, regenerándolo por completo y eliminando todos estos padecimientos, María Elvira. No, sí. Y eso es muy interesante, que viajan por el torrente y explícame la alga que hace que eso ocurra de esa manera. Sí, Madre Cell Plus es un tratamiento 100% natural, gracias a su ingrediente principal, la superalga, que es la que estimula la médula ósea para que produzca nuevas células muertas y elimine por completo esas células. Y dime si hay algún tipo de contraindicación en este producto o esto es completamente natural. No, no, no. Madre Cell Plus es 100% natural, sin ningún tipo de contraindicación y más que nada, además de prevenir las enfermedades, también la elimina, María Elvira. Dime en particular, ya yo te mencioné la artritis, que te mencioné también la diabetes, ¿cuál otro padecimiento podría ayudar Madre Cell Plus? Sí, muy bien. Las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares, falta de energía, falta de memoria, preste mucha atención, porque con Madre Cell Plus podemos eliminar por completo todos esos padecimientos. Y sin ningún tipo de contraindicación y que todo a nivel natural. Ahora, dígame, ¿cómo pueden obtener y cuántas botellitas van a recibir los que vienen referidos por este programa? Muy bien, sí, María Elvira. Llamando al número en pantalla en este momento pueden obtener el tratamiento de Madre Cell Plus. Pero no solo eso, si eres de las primeras 50 llamadas que marquen el número en pantalla en este momento, podrás obtener el segundo mes del tratamiento completamente gratis. Y si llamas y eres referido por el programa de María Elvira, obtendrás el tratamiento reforzado, aparte de tu orden. Así me gusta, el reforzado, y más ahora que estamos en tiempos de Thanksgiving, o de darle gracias, te damos gracias a ti por tratar también a mi público. Un abrazo, hasta la próxima. Este día de Acción de Gracias es especial para los beneficiados por la acción ejecutiva del presidente Obama. Una historia de vida, hoy en María Elvira.